El retorno de Anthony, capítulo 3, Enfermera para uno. Calde golpea la puerta, pero Anthony no contesta. Golpea nuevamente para solo escuchar el silencio. Abre la puerta sigilosamente y observa que Anthony está sentado a espaldas de ella mirando por la ventana del hermoso jardín. Anthony. No le di permiso para que entrara. La voz de Anthony. Es seca, desafectada. Candy siente su brusquedad, pero toma fuerzas y prosigue. Señor Anthony, mi nombre es... Ya le dije que no le di permiso para entrar. No crea que porque la tía, abuela y Albert le han contratado para cuidarme, la necesito realmente. Nunca estuve de acuerdo. He pedido estar solo y no volveré a tener más contacto con el mundo. Y no me llame señor, mi nombre es Anthony. Candy no pierdo la oportunidad. Nad, abierta y se apresura a decir... Mi nombre es Nancy, pero me dice Nanny. Anthony calla. Un eco del pasado comienza a golpear su mente. Esa voz... ...parecida a la de Candy. Aún así, sigue mirando hacia el jardín, sin siquiera voltear para ver la cara de la enfermera. Y aunque extraña vibración, comienza a ser en su interior. Los años de soledad son más fuertes y contesta con aridez. Por favor, retírese, quiero estar solo. Entiendo. No quisiera ser grosera. Pero me han comentado que ya hace varios años que está en esta condición. Me parece que su salud mejoraría. Mejoraría. Sí. Le he dicho que se retire. Anthony se da vuelta. Y clava sus endurecidos ojos en Candy. Su cuerpo se estremece. Su mirada se llena de asombro. Esos ojos... No. No puede ser. Sin embargo, los ojos de Candy han cambiado. De los inocentes ojos que recuerda a Anthony, a los de una mujer decidida y valiente, que ha sufrido mucho en la vida y ha sabido de sobreponerse y seguir adelante. Ha madurado en muchos aspectos. Eino se arredra ante un paciente rebelde y osco. Ha aprendido a conservar su calma y a mantener su determinación, en pos del bienestar del otro. Anthony siente que su corazón late a una velocidad desmedida y comienza a sentirse mal. Agacha su cabeza, cansada y vacilante, y se toca el pecho dolorido con una mano. Respira dificultosamente. Se siente caer en su enojo y el recuerdo de Candy han provocado un estrago en su corazón. Demasiada emoción. Candy. Hansony, señor Hansony, permítame. Candy corre a su lado y toma su mano. Un estremecimiento recorre la columna de ambos. Un escalofrío los pone alerta y hace vibrar en su ser hasta la más íntima de sus fibras. Como si su debilidad física se debiera a la ausencia de este contacto, Anthony siente que su cuerpo cobra vida nuevamente y su corazón se regula mientras Candy se pierde en la hermosa azul de antaño. Así con la otra mano en el pecho de Anthony, ambos sienten que el tiempo se detiene. Anthony, mi amor, piensa Candy. ¿Cómo deseaba tocar la mano de nuevo? Anthony, por su parte, se hunde en el insodable verde de esos ojos que tanto necesitaba. Candy percibe que las palpitaciones retornan a la normalidad y vuelve en sí recordando su ser de enfermera. Candy, ¿está usted mejor? Hansony solo atina a decir. Yo... No se preocupe. Vamos, venga a recostarse un momento. Hansony se deja llevar. Mira, mejor a esta criatura, cabello rojizo, recogido a agultada trenza, que le llega a la cintura, pecas y ojos verdes esmeralda. Un cuerpo esbelto de mujer incipiente. Todo en ella es delicado, sin embargo, es de temple fuerte, e inquembrantable y determinado, y a la vez, suave como los copos de nieve. Cómo se parece a Candy, hasta las pecas, y esos ojos verdes, como los de su madre. Candy empuja la silla de ruedas hasta la cama, y ayuda a Hansony a recostarse. Él no deja de mirarla extrañado. Ella lo mira y sonríe tímidamente. De repente, ya recostado, baja la vista. Y se lo ve apenado. Vamos, un buen descanso reconforta a cualquiera. No, no es eso, yo... He sido muy descortés. No importa, ya estoy acostumbrada a ese tipo de cosas en el hospital, verá usted. Cuando una persona no se siente bien, tampoco reacciona bien con los demás. Siempre pasa eso, es muy lógico. ¿No lo creas así, Hansony? Ahora descanse. Candy le acomoda una almohada. Detrás de la cabeza, carica su rostro con su mirada. Verá. Yo no estoy acostumbrado a hablar con otras personas perpetuando a la tía abuela, al doctor y a Dorosy. Desde hace varios años, y no quería que... ¿Dorosy? ¿La conoce? Eh, no. No, mire, es suficiente para mí saber que no voy a poder hacer mi trabajo con usted. Hansony, por favor, no hable más. Descanse un poco, hablaremos mañana. Si usted gusta, ¿de acuerdo? Hmm... Anthony asiente y percibe que el cansancio se apodera de su ser. Cierra los ojos y se sumen sueños. Sueños de tiempos pasados felices. Candy, a su lado, la observa. Todavía sin poder creer lo que sus ojos miran, su corazón late muy rápido y feliz al tenerlo tan cerca. Mientras tanto, Anthony se queda lentamente dormido. El retorno de Anthony Capítulo 4 Más reencuentros En la cocina, Dorosy lava ajetreadamente la escasa vajilla usada. Se apresura pensando en el resto de sus tareas. Ella es la única criada que el señor Anthony había aceptado en la casa. Estaba segura que era por su pasada amistad con la señorita. Candy Al señor le encanta hablar de ella sobre los viejos tiempos vividos con la querida Candy. Dorosy sufre al no poder revelarle la verdad ya que la señorita Delroy se lo prohibió. La había dado a elegir entre ir a trabajar en México de por vida o servir en esta casa y guardar absoluto silencio. Si llegaba a hablar la despedirían y no podía volver a conseguir trabajo en Estados Unidos. Pero la traición a Candy y Anthony le pesaban el alma. En estas cavilaciones se encuentra que no percibe que la enfermera se le acercara silenciosamente. De repente se da vuelta y ¡Ay! atina a decir asustada. Lo siento. Lo siento. mucho Dorosy dice Candy No fue mi intención asustarte. Dorothy al escuchar aquella voz se siente extrañada. ¿Señorita la conozco? Dice recuperando el habla. Sí pero todavía no me reconoces ¿verdad? Candy sonríe y le guiña al ojo. No creo haberla visto antes. ¿Estás segura Dorosy? Dorothy mira aquellos ojos verdes las pecas la voz pero es imposible. Candy se le acerca y le susurra al oído Sí soy yo solo que con una antifaz estoy usando un pequeño disfraz. Candy vuelve a guiñirle el ojo. Dorothy parece despertar de su asombro y ríe abiertamente. Luego recuerda la promesa hecha de la señorita Elroy y agacha la cabeza avergonzada. Candy yo Candy se apresura a decirle No tienes por qué disculparte conmigo Dorothy Sé cuán importante es tu trabajo para ti y para tu familia y cómo se te obligó a guardar silencio. Albert me contó todo Yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Dorothy levantó la vista Sus ojos estaban humedecidos y llenos de agradecimiento. Candy la mira y ambas se unen en un abrazo cálido y sincero. Te extrañé mucho Candy Yo a ti también Dorothy De pronto Dorothy suelta la cara iluminada y los ojos bien abiertos Cuando se alteren señor Anthony se va a poner radiante de felicidad Candy él nunca dejará hablar de ti especialmente cuando trabaja con sus rodas en el jardín Oh no debes saberlo todavía ya sabes que su corazón está muy débil y una impresión demasiado fuerte podría ser fatal pero sabes que mi intención es sacarlo más y más de su ostracismo y llevarlo afuera de la casa lo más posible y hacer que su corazón se fortalezca y entonces pues todos seremos realmente felices De acuerdo Candy cuenta conmigo Asevera Dorothy decididamente ¿Qué es eso Dorothy? El desañuro señor Anthony Iba a terminar de preparárselo Fantástico Yo lo terminaré y se lo llevaré Dorothy la mira feliz y asciende la cabeza Candy golpea la puerta Anthony responde Dorothy ¿Traes el desayuno? Adelante pasa Buenos días Anthony Vi a Dorothy tan preocupada y decidí ayudarla trayéndole el desayuno Anthony calla Había llegado a pensar que la enfermera había sido un sueño clava su vista en ella y percibe nuevamente cada uno de sus movimientos su abundante cabello recogido en trenza y sus pecas son increíbles esos ojos verdes y su menudo cuerpo Candy la mira sus ojos vuelven a acariciarse en una mirada directa las esmeraldas danzan en el azul del océano y este las acaricia con su bamboleo sin que él lo advierta de sus labios brota una palabra cual suave brisa Candy se sobresalda creyéndose descubierta y la bandeja se dobla peligrosamente sobre Anthony este toma rápido y suavemente dedicada muñeca de Candy y la cindereza lo siento dice Candy me distraje por un momento Anthony no articula palabra solo la mira Candy se sonroja y la acomoda la bandeja en la falda el deseo de fijar su mirada en la de él es tal que teme ser realmente descubierto de modo que dice por favor llámeme cuando haya terminado vista al suelo se da vuelta y apresura salir de la habitación el corazón palpitado ágilmente cuando está llegando a la puerta alcanza a oír gracias señorita Candy para se recompone y lo mira sonriente de nada y se apoya sobre la puerta cerrada y piensa ay Candy ¿qué te pasa? pensé que eras más fuerte y el corazón débil es Anthony ¿cómo puede ser que me turbe tanto su mirada? no puedo ni verlo a los ojos Candy se aleja entra a la cocina y se sienta en una silla Dorothy la mira y capta su preocupación ¿qué sucede Candy? soy una tonta Dorothy no puedo mirar a los ojos porque me pierdo siento que sigo mirando un poco más y no voy a poder a seguir fingiendo Candy se larga a llorar Dorothy se acerca y la abraza Candy llora la herida se ha vuelto a abrir no pensabas que iba a recobrarlo sin recordar su pérdida más aún cuando todavía sabes fingir ser otra tu corazón anhela el reencuentro ten paciencia Candy la levanta la vista y descarga cuando pensé que se había muerto solo quería volver a verlo tocar su mano y ahora no solo no lo soporto más quiero correr a sus brazos y abrazarlo quiero que me abrace Candy llora desconsolada Dorothy acaricia su cabeza maternalmente cuando de pronto exclama señor Anthony ambas quedan petrificadas Anthony observa la escena desde la puerta entristecido no fue mi intención escuchar y mirando Candy continúa estoy verdaderamente apenado siento mucho señorita que usted también haya perdido a un ser querido Candy y Dorothy vuelven a respirar sus corazones aliviados señor Anthony dice Dorothy resueltamente la señorita Nancy necesita un abrazo masculino que yo no le puedo dar para que descargue su dolor no quiero sonar como una atrevida pero podría usted brindárselo Dorothy atina a decir Candy asustada Dorothy apoya su mano sobre el hombro de Candy para tranquilizarla Anthony sorprendió por el repentino requerimiento mira a Candy con expresión de asombro y finalmente contesta sí así puedo ayudarla acérquese que le daré un abrazo haga de cuenta que soy aquel que perdió Candy mira a Dorothy indecisa y ésta le anima a que lo haga Candy comienza a llorar y corre hacia Anthony inclinándose lo abraza fuertemente al tiempo que se deshace las lágrimas ante un Anthony completamente emocionado sin saber bien porque también comienza a llorar al tiempo que coloca sus brazos alrededor de ella correspondiente pensando en Candy Dorothy llora también conmovida y satisfecha las tres lloran hasta agotarse el dolor y en un ambiente más relajado se escucha la voz de Dorothy decir mi señor es realmente sensible y de gran corazón Anthony sonríe con toda respuesta su corazón más descansado de pronto Dorothy ve que su rostro se ilumina y comienza a reír apenas lo puede creer ya que no lo había visto reír a cien años Candy lo suelta y mira a Dorothy extrañada Anthony ríe y se ve tan radiante como ella lo recuerda ¿qué sucede? le pregunta Anthony sigue riendo y la mira se suponía que usted venía a sacarme de mi depresión ¿no es así? Anthony ríe pues creo que ha sido todo lo contrario y sigue riendo Candy maravillada se da cuenta de la paradoja y suelta una risa de antaño su típica risa extrovertida Dorothy comprende la escena y se une a la risa sana de ambos es cierto dice finalmente Candy así es confirma Dorothy Anthony la mira y aún riendo le dice hasta su risa es parecida a la de mi Candy y sigue riendo yo también desea abrazar a Candy una vez más quiero que sepa que usted también me ha ayudado gracias Candy le agradece con una sonrisa ¿qué te parece Dorothy? si hoy voy a caminar con la señorita Natalie la señorita Nanny Candy mira a Dorothy con cara interrogante recuerden que ella se llamó Nanny se puso ese nombre para que no la identificara bueno sigamos ¿cómo? Dorothy sonríe y contesta el señor Anthony ha vuelto a caminar ¿cómo es que nadie lo dijo? pregunta Candy el señor me pidió que guardara el secreto ¿por qué? pregunta interrogada y esta vez es el mismo Anthony quien le contesta si la tía abuela se hubiera enterado ya me hubiera llevado a Lickwood para reinsertarme en la vida de la sociedad cosa que quiero evitar a toda costa me acompaña Anthony le extiende la mano a Candy en señal de que empuje su silla de ruedas Candy lo mira y parece ver otro atisbo del Anthony que conoció empuja la silla de ruedas hacia el florido jardín doble por aquel camino dice Anthony el camino tiene dulce Candy a cada lado y termina en una hermosa fuente decorada con un ángel que cuida a una niña en el centro el agua fluyente entre sus pies emitiendo un sonido encantador Anthony baja sus pies al suelo y extiende nuevamente su mano solicitando ayuda de Candy para levantarse Candy se acerca presurosa y Anthony se pone de pie sin dificultad Candy piensa emocionada es otro milagro primero que esté vivo y ahora que empiece a caminar luego con gran felicidad exclama bien hecho Anthony da un paso apoyando en Candy luego otro y si varios más el sol lo recubre con su luz y ambos brillan en un ambiente esquizamente campestre las flores dando colorida vida aquellos momentos una brisa leve despeina los dorados cabellos de Anthony mientras él descubre que es la primera vez en todos esos oscuros años que deseaba realmente recuperarse eso que no nos PC dar una vez una vez que no nos despein de no que no nos despein Gracias.